Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y bueno pues hoy os traigo el vídeo de la Lib Monthly del mes de septiembre. Ya sabéis que el mes pasado pedí una suscripción mensual que viene desde Estados Unidos, aunque el mes pasado me vino desde Alemania, pero bueno, viene desde Estados Unidos se supone y nada, el mes pasado me gustó mucho y decidí seguir pidiéndola, no anular la suscripción y este mes la verdad me había casi olvidado y ya ha llegado, así que bueno, pues os la enseño. Viene en un sobrecito de estos acolchados y el neceser de este mes es este de aquí, como veis es en tonos moraditos y bueno, blanco también, aquí te viene Lib Monthly, que es como se llama, que os dejo por aquí abajo la página, no me promociona ni nada, simplemente pues por si os interesa y bueno, pues como ya sabéis es una suscripción mensual en la que te mandan por lo general productos para labios de diferentes marcas y cuesta unos 12 dólares al mes. Yo el primer mes lo pillé con un descuento que me costó muy barato, pero bueno, la verdad es que no me importa pagar al mes unos 10 euros por esta suscripción porque está muy bien, entonces este es el neceser, que todos los meses te viene uno, el del mes pasado fue este, como ya lo visteis que os dejo el vídeo por aquí abajo y el de este mes es este, me gusta más el del mes pasado, pero vamos que este también es súper bonito. Y bueno, pues en este caso, como ya os dije, el mes pasado te suele venir un producto que no es para labios, ¿vale? Entonces este mes sí que te viene también, por aquí viene el papelito que pone septiembre de 2016, ¿vale? Siempre vienen decorados y aquí te vienen los productos, en cuánto están valorados y cuánto está valorado el neceser en general. Entonces voy a empezar a enseñaros, el producto que te viene que no es para labios, sino que este mes es para uñas, es este de aquí, es de la marca NCLA Los Ángeles, creo que se llama así, sí, se llama Shop NCLA. Y como veis son unas pegatinas para las uñas que traen exactamente el mismo diseño que el neceser, es muy gracioso, eso me ha hecho mucha gracia, la verdad está muy bien. Y bueno, pues son unas pegatinas que abarcan toda la uña, vale, ya las tengo. Y nada, he estado mirando a ver cuántas vienen, pero nada, solo viene como un sobrecito. Y aquí dentro viene una mini lima. Y bueno, eso, son unas pegatinas que no sé si lo podréis ver, pero en una de las uñas, que es esta de aquí, te viene la uña en blanco y luego trae un pintalabios rosa. Esa es la que más me ha gustado, está muy bonito. Y bueno, pues esto es el primer producto que te viene, que según esto está valorado en 11 dólares. No sé yo de verdad si esto valdrá 11 dólares. No sé, pero bueno, yo os digo lo que viene, ¿vale? Lo siguiente que trae es como este stick de aquí, que es de la marca Starlux. Starlux, me suena a las pastillitas estas que se echan a la comida, ¿no? Eso se llama Starlux, o bueno, no sé. Es un labial tipo crayón. Y bueno, a ver, el formato me gusta, pero el color no me gusta. Es este color de aquí, que es un lila, como estáis viendo, bueno, esto sale y tal. Y es un lila, ¿vale? A ver, el color ya os digo que no me gusta, seguramente lo utilice para maquillajes de Halloween o lo que sea. Pero la pigmentación me ha sorprendido mucho, porque yo esperaba que de un color así tan clarito no pigmentara mucho. Pero es que mirad lo que pigmenta. A mí este color me queda como una patada en el culo, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque yo soy muy blanca y me queda muy mal. Pero mirad qué pigmentación tiene. Se ve que es muy cremoso, no es un labial mate, pero se ve cremosito y bien pigmentado. Así que en otro color me hubiera gustado muchísimo más, pero vamos, que está bien, ya lo utilizaré para algo o lo que sea. Se llama Starlux Lip Crayon y está valorado en 19 dólares. Siguiente cosa que nos viene es esto de aquí, que bueno, es tan oscuro que no se ven las letras, pero es de la marca J.Cat. Y es, pone que es un lip paint. Es como una especie de tinte para labios, pero diferente, no sé, son como los boat paint estos de Sleek, algo así. Entonces esto lo abres así, parece el bote de la sangre artificial. Y a ver si os pongo una cantidad con la que podáis ver más o menos bien el color que tiene. Bueno, esto yo lo he probado en los labios, ¿vale? Bueno, es que os lo he puesto ahí a lo muy bruto. Pero esto se extiende y más o menos este es el color que queda. Es un color impresionante, muy, muy bonito. Es muy pigmentado y queda en los labios increíble. No es mate, si es verdad que te quedan como jugosos los labios, pero es súper pigmentado y me ha gustado muchísimo. Tengo que decir que este producto hay que aplicarlo con un pincel para labios, porque sí que se sale bastante por los bordes. Pero si sabes aplicarlo y te pones antes un lápiz labial, ¿vale? Para que no se salga tanto o que se quede un poquito más fijo, es que me parece un producto genial. Es un color precioso, es que es increíble, muy oscuro. Como veis es un moradito muy oscuro, casi tirando a negro. Y es súper bonito. Así que este me ha gustado mucho y raramente es el que menos cuesta, porque está valorado en 4,99 dólares. Yo me he quedado alucinada porque a mí este producto me ha gustado demasiado. Y ya lo último que viene es un delineador de labios, que en la otra cajita, en la otra... En el otro Necesser también venía. Y venía en esta cajita de aquí, que es de la marca Model Co. Y pone Lip Illusion Lip Liner. Lo sacamos, si puedo, y es así, en color blanquito. No os puedo decir el tono porque es que no tengo ni idea, no sé por qué nunca vienen los tonos. Pero bueno, es este delineador de aquí. Y nada, es un color piel. Piel un poquito más subido, ¿vale? Y bueno, pues me parece un Lip Liner bastante básico, porque con este color puedes aplicarte cualquier labial encima. Es un color piel subido y está muy bien. Y este está valorado en 20 dólares. Es lo más caro. No sé, estos precios me parecen exagerados. Ya os lo dije en la otra suscripción, pero bueno. Entonces, el Necesser en general estaría valorado en 54,99 dólares. Está muy bien. Os repito, es verdad que este color del crayón no me ha gustado mucho. Pero también os digo que la suscripción me gusta mucho. El mes que viene me va a volver a llegar. Porque es que traen productos como muy diferentes, que obviamente aquí en España no los hay. Y es que no sé, me está gustando mucho. Así que esta suscripción me la quedo de momento, hasta que llegue un mes o dos meses que diga, no me están gustando los productos y ya me quito. Pero de momento sí. Así que eso, os dejo por aquí su página para que si os interesa os suscribáis. y la pidáis todos los meses. Y bueno, pues eso, ya os he hecho swatches. Como veis, este queda bastante brillantito. No es mate, pero es que tinta los labios y queda genial. Y bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo como siempre. Gracias por verme y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias!